El Cine El Cine El Cine El Cine Es que vamos a pegar lo que Vamos ¿Cano con que? Se sabe Ah pero yo no lo tengo No yo tengo un mio sé que el escaso no le digo y no es como niña y tenés hay barcelo vamos a montar la araña a mirar a la palencia no es míralo aquí para ser porque tengo que saltamos es que es casi todo pues también tengo parte también es la nutria como ustedes casar la nutria no tiene nutria si yo tengo esa nutria si 2 1 2 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10